Lo que más corre era cuando algo está ordenando así es cuando la vaca es loca, así como tiene Giovanni, ahí casi llena va, y te lo bota, eso, sí, el cumbo, y ese ya estuvo, ya, ya, ya reñó, como ya lo dio a todos, creo, ah, ya, animales, este es bueno, pero si, este es bueno, pero la otra que pasó, es que es por el tipo de ganado, este ganado es mansito, este ganado es bien mansito, ni tiran patadas, ni nada, son bien mansitos, nosotros teníamos una igual que esta, fíjate, daba hasta 15 botellas, una vaca, una vaca, un buen entonces, más o menos la botella de leche, más o menos a cuánto anda, ahorita anda por 50 centavos, antes 15 por 50, ya poco a poco, ya tenés unas 7, 9 vacas, antes, antes valía menos, pero hoy sí está más caro, además está más concentrado, ¡VAMOS LO JANIO! Shhh! Estrella 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 Es brava la viejita Es brava la viejita Es brava la viejita Estrella Esa vaca le tiene respeto Estrella Mucha gente Quitese de ahí Mucha gente Estrella Estrella Apaga la lampara Estrella 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 Entra Entra Estrella 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 Es que así Quien no entiende con comida Estrella 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 Que ubres Pero esta vacas está chula Une cuales Casi esta chula Estrella Esca Oye si mona como te dice fey que ubres mamacita si se la cepea la mona ordenen a la chocanega ahorita estamos esperando que venga el chivito ¿y cuál es el estrello usted? es miedoso igual que la vaquita miren gila ah vaya si si espere que yo voy a grabar este estrello como ella es la estrella ay donde viene, no es bravo, no es bravo es que la luz ah la luz vaya me voy a esconder por aquí no molestes es que dicen que es la luz eh es que me dicen hacete un ladito entonces yo aquí para no asustar al estrello no, no encierre no, no cierre don Lucio ah si ahí este abuelito va ola ya me vino a la mente ey que bonito se ve el cielo eso Giovanni quien es el estrello pues yo ahí veo uy que raro se ve aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como lo y eso Giovanni y yo enfocándolo uy aquí solo un solo choco cual teléfono sacaste para grabar ah si es el rojo pero que raro se ve uy uy cuando es de noche se ven hormigados ajá bien raro se ve ya estuvo Giovanni uy no este estrella es bien bravo este estrella viene con todos los power ese es pues le abren el falso le abren el falso mhm jula ah no este este desgraciado es bravo santo padre nuestro que estas en el cielo eso eso diablo gracias 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 pero ese fue mal se fue mal y ese Mario bro yuju a llenar en el cabrón te la ves así uy 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 no espérate que ahorita este desgraciado va a tirar una buena patada ay que mire mire pero ya vio una cosa este este esta cosa no espérate que todavía está bien bravito vaya ya ya hoy si este desgraciado está igual que un primito mío con 10 años encima y todavía mamando que barbaridad no hombre usted mira que bien cholo está ahí todavía mamando pero no le da vergüenza estrello alemarca porque hay de 60 y todavía mamando ah weee si usted lo dice para experiencia de Stacy es para vos lunes es para vos lunes esas son confesiones buenas vaya 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 le estas tirando al curo no le dan dos con señas miren con señas ok hay que aplicarlo en la parranda hay que darle parranda choco que estas haciendo ahí choco choco y que no era para el que andaba grabando hay que decir todavía que abaca como chugar en eructo va y chugar era un gran gueroso no ve ustedes no tengan miedo mira aquí abajo que te iba a decir y porque no ponen a choco a los de hierro no tengan miedo ya lo vimos la otra no le sale la leche don Giovanni porque hay hasta uno eh eh no cuchi como le andas diciendo buena mañana no era cuchi pues hay chuga hay chuga hay chuga usted la hizo va shhh vaya shhh ahorita vamos a hablar con señas no se van a dejar de bola vaca ahí tiene la pez ahí tiene la pez gilo gilo ya entendimos que tenia ganado gilo pero no la hagas enojar por favor andamos muchos aquí para empezar al revés estaba tirando el lazo gilo ha sido 4 era y como va chilo tu no puede no había una vaca que le ya se va a cagar chugar que le estaba amarrando gilo que le estaba amarrando gilo la cola le estaba amarrando tranquila estrella shhh gilo por favor por favor comportémonos mire la estrella que anda bien brava la cola le va a dar la cola huela conmelo mire usted mire usted pero mire es normal es normal que tengan esa garrapata ay ay me asusto usted no mira avi el tico quiere ordenar va tico grájela 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 el tico quiere tranquilo esas son las que vos decías que eran de tetas negras que son duras ah no pero el caica es la que tiene todo duro ay yo si fuera buena para lactancia ya me hubiera tomado todo eso pero a mi me arroba un gran curso que para que le cuento me tiene ahí como 3 ajaj mastí ay jajaja jajaja bichu sí no griten no griten porque no se Л bakın Dígono players armando be no bichu no... vejim era lambiendo le esta la mano les ha tocado desgraciado bueno y es para este ron ni modos quiero decir este este cómo se llama don joani para qué bueno darle la sala a la paca de verdad apuesta necesita unas cinco libras porque también le veo un montón de mosquitos algo así como es normal que no sea homofóbico abuela mañana del otro lado de chuga a mí temprano me dijo malo que no quería ordeñar la vaca y lo que el toro bueno y aquí alguien dice que se cree toro por ahí no será ese otro toro pues si este este giovanni y cada cuantos le puede estar dando esa cosa de decir la sala todos los días a toda hora de verdad para que ella misma te llegan y este mire y en los caballos también funciona eso para ello que es una finita de verdad pues hasta es que yo he visto que le dan como atados pero no sabía que era para eso y es que si así sucede también con las personas